Con más de 140.000 seguidores en Instagram y más de 160.000 en TikTok, Gastón Britos se ha convertido en un influencer de la medicina veterinaria, un área de conocimiento poco explotada en las redes sociales. Él estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ahora vive y estudia un posgrado en Valcarce. Lo vamos a contactar, acompáñame. Hola Gastón, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Hola Vane, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿todo bien por aquí? Yo creo que a esta altura ya son muy pocas las personas que no te conocen, pero queríamos darte este espacio para conocerte un poco más, teniendo en cuenta que fuiste estudiante de la Universidad de Río Cuarto, sos graduado de medicina veterinaria. Contanos un poco primero sobre vos, dónde naciste, cómo empezó tu carrera. Bien, bien. Yo soy de una pequeña zona rural ubicada a 100 km de Río Cuarto que se llama Los Tres Pozos. Mi familia vive ahí todavía y yo nací y me crié en ese lugar rodeado de animales, rodeado de vacas, de perros, de patos, de lo que te imagines. Y siempre fue un sueño para mí poder estudiar, comprender cómo funcionaban los animales. Entonces de a poco fui creciendo y teniendo esa curiosidad que en algún momento la quise cumplir. Y cuando ya llegué a la edad de poder decidir, ya sabía exactamente lo que yo quería, que irme a una universidad a poder estudiar esta carrera principalmente. ¿Y cómo fue que pasaste de ser médico veterinario a influencer? Mirá, fue una idea que surgió casi al final de la carrera, cuando ya empecé a tener un poco de comprensión de cómo funcionaba nuestra profesión principalmente y empecé a ver que había como una un teléfono de compuesto quizás entre la gente y el médico veterinario. Que quizás el médico veterinario tenía un montón de conocimientos que le podía dar a la gente para su día a día, pero por algún motivo no se presentaba esa manera de comunicarse entre ambos. Entonces lo mío fue, para mí, fue tratar de poner quizás esas herramientas de comunicación disponibles y empezar a que nuestra profesión empezara a hablar y a mostrar estas cosas para que la gente pudiera vincularse mejor con los animales, pudiera cuidarlos mejor, darles una mejor vida. Y a partir de eso arrancó una iniciativa estando en la facultad. Quizás mostrando cosas técnicas pero tratando de darle un toque de humor no hablar de algo tan técnico, sino que ponerle unas palabras quizás un poco más tranquilas que sean para todo público, ¿no? Hay muchos humanos que me desprecian el mate pero vos, Romeo, no sé, ya nos hemos tomado como dos pavas completas y ni mu dijiste no creo que puedas decir mu porque sos un caballo, pero no dijiste ni no dijiste ni eso dijiste, la verdad vos sos mi amigo, vos sos un gran amigo Y de a poco nació eso y empezó a crecer tanto a un nivel que jamás pensé que iba a llegar ya que gente de toda Latinoamérica me había empezado a seguir yo estando en la facultad a mí me generaba como una curiosidad muy grande hasta qué punto podíamos llegar nosotros como profesión a llevarle este tipo de información a la gente ¿Cuánto te ayudó lo que aprendiste en la universidad y un poco lo que aprendiste a partir de la experiencia? Mirá, la universidad a mí me dio todo literalmente yo siempre estoy completamente agradecido por eso porque más allá de que me dio la capacidad de estudiar esta carrera y la parte técnica me acogió por muchos años me dio me dio quizás fue mi segundo hogar yo vivía en el barrio universitario así que yo literalmente vivía en la universidad metía en la biblioteca o metía en los pasillos fue mi estilo de vida por muchos años y me enseñó prácticamente todo lo que sé sobre animales no solamente en las clases sino que el contacto con mis compañeros el contacto con los docentes que están cercanos me llevó a tener esa curiosidad y en un primer momento prácticamente todo lo que yo estaba subiendo en las redes era lo que aprendía día a día en la facultad y sabía que esa herramienta de ser médico veterinario me iba a ayudar a que la gente lo tomara en serio que no sea alguna persona random hablando de animales sino que sea un médico veterinario capacitado quien te está dando esa información qué bueno lo que decís está bueno para un poco darle importancia a la formación y no solamente que sea de experiencia de buena onda o de animarse y contame qué cualidades crees que hay que desarrollar digamos como joven para convertirte en un influencer yo creo que en un principio es curiosidad al principio es curiosidad y querer hacer algo diferente en mi caso fue eso fue romper un poco el molde de lo que era nuestra profesión nuestra profesión siempre ha tenido esa manera más quizá de pasar de información más a papel más en clases unidireccionales y yo me diría que quizás en otras profesiones ya había un cambio ya se estaba notando que las redes sociales la usaban como unas herramientas pero en nuestra profesión no entonces esa curiosidad ese ser proactivo tratar de no solamente ser curioso sino de llevarlo a cabo es una de las cosas que tenés que empezar a tener y la otra es que tenés que tratar de interpretar lo que va a suceder a futuro todo el tiempo las redes sociales están en constante cambio todo el tiempo tratar de descifrarlas son muy difíciles y te lleva a pensar en eso prácticamente todo el tiempo ¿no? ¿Cómo hacés para manejar los tiempos? porque este es un laburo más el de las redes sociales Sí es complicado y es una pregunta que me hacen bastante inclusive muchos creadores de contenido principalmente porque yo ahora estoy estudiando una especialidad acá en el INTA de Balcarce o sea estoy a mil kilómetros prácticamente de la ciudad de Río Cuarto me vine a vivir muy cerquita del mar algo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo y lo que me pasó es que a medida que uno se va interiorizando y quizás cuando sale de la facultad ya también te pasa que empezás a trabajar y empezás a estudiar y tenés curso de posgrados y todo esto los tiempos se empiezan a cortar mucho y ya el tiempo entre me siento a filmar y editar y me siento a estudiar ya hay hay un tiempo muy acotado no te alcanzan las horas del día lo que yo decidí hacer en mi caso fue mostrarle a la gente mi día a día y para eso lo que hice fue tratar de la gente ve lo que ve en mis ojos literalmente hoy en día cuando uno entra a las historias puede ver que yo estoy filmando lo que me está pasando en ese momento muchas veces vamos a ver casos clínicos donde hay animales con signología clínica hay animales muertos o lo que sea y yo mientras estoy hablando con los veterinarios o con el propietario o estamos viendo hacer la necropsia o lo que sea yo estoy filmando ya de manera innata tengo el teléfono en la mano acá lo pongo a filmar y yo me pongo a hacer lo mío no pienso en el teléfono y después de eso yo hago pequeños recortes y lo subo a las redes Hablando un poquito de eso ¿qué contenidos encuentran en tus redes las personas que te siguen? Mira en un primer momento que creo que es lo más importante es el tema de manejo de bienestar animal hay muchos videos que a la gente les gusta un montón que es el vínculo que yo tengo con mis animales yo tengo mis terneros mis animales y me vinculo con ellos yo soy un veterinario que siempre he dicho que me gusta hablar con los animales y no lo oculto hablo con las vacas hablo con los toros mientras estoy trabajando les hablo y es algo bastante común he visto un montón de gente hacerlo pero yo lo digo abiertamente me gusta decir que lo hago y a la gente le gustó mucho entonces creo que una de las principales cosas por la que mucha gente consume el contenido es ese que raro que están los perros bueno oh Rogelio hola Juancho bueno 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 pero tengo una sola mamadera esperen un poco bueno bueno esperen esperen para que está uno chupándome el dedo acá bueno ahí un poquito pero también hay un contenido más técnico en donde intento explicarle a la gente las diferentes enfermedades que pueden ver en los animales y sobre todo qué signología tienen qué cara hace una vaca cuando se siente mal y cuando se los digo no solamente se los digo sino que se los muestro en el momento en que lo estoy viendo yo entonces ese es el contenido que hoy les estoy tratando de mostrar la realidad valorabas la posibilidad que te dan las redes económicamente también para desarrollarte en otros ámbitos de tu vida pero a su vez también participas en causas sociales tratas de colaborar con estas herramientas o no exacto exacto yo creo que esto me pasó ya de hace un tiempo cuando la misma gente te lo va pidiendo de visualizar ciertas partes de la de la vida cotidiana de mucha gente que trabaja con animales empezar a visualizarlo aprovechar por ahí ese alcance que tengo a través de las redes y empezamos a poner diferentes situaciones como por ejemplo la gente que trabaja de voluntariados en protectoras para perros o en protectoras para equinos y a partir de eso nacieron ideas de poder ayudar la gente es muy solidaria y siempre quiere poder aportar e hicimos campañas para poder juntar dinero este año hicimos para una protectora de equinos por ejemplo y nos propusimos juntar casi 400 mil pesos para poder comprarle alimento a un refugio de caballos que tenía 60 caballos y logramos juntar casi 600 la gente impresionante lo que dona y lo que genera en cuanto a valores que fue lo más llamativo de todo cuando pasan estas cosas empezás a ver que hay muchos nenes detrás de la pantalla inclusive los padres te mandan fotos de nenes sacando 100 200 pesos del chanchito para aportarlo a la colecta y se emocionan y mandan las fotos porque realmente están llegando con un valor muy interesante de poder colaborar y poder ayudar por algo que realmente valga la pena por los animales que linda las experiencias que me estás contando contanos que consejo le darías a un joven como vos que está viendo estas posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías y que dicen bueno quiero vincularlas con mi carrera quiero potenciar mis redes quiero aprovechar esto también para desarrollarme como profesional yo creo que el principal consejo es no desmoralizarse en un principio porque esto tiene que en un inicio es un inicio muy lento muchas veces y muchas veces frustrante porque lleva mucho trabajo a veces y trabajo que no lo ves reflejado a veces en la parte de la interacción y todo eso nosotros muchas veces tenemos pensado eso que hacemos un video súper largo con muchísimas horas de edición y todo eso después lo subimos a las redes y no tiene el impacto que nosotros creemos y nos venimos abajo y es una de las primeras cosas que tenés que empezar a superar en un principio empezar a analizar qué es lo que quiere tu público y a partir de eso generar tu contenido que puede ser súper trabajo un trabajo de locos o puede ser una edición básica que le hiciste que le pegaras en el clavo exactamente en el clavo y lograras tener la difusión que vos querías pero lograr eso que es un trabajo principalmente mental más allá de lo que vos tenés que saber de la parte técnica hay un trabajo mucho trabajo de pensamiento tuyo detrás es algo que vos te lo podés llevar en la valija siempre digo para mí las redes más allá de todo es mi currículo mandante es mi marca personal también y me ha pasado eso yo salí de la universidad de Río Cuarto estaba metido el tiempo en la universidad y me pasó que vine a la universidad de Valcarce que está a mil kilómetros y la gente me conocía acá y es muy loco poder llegar desde nuestra facultad que es nuestro círculo nuestra casa poder llegar a tantos lugares y muchas veces no tomás dimensión de eso bueno Gastón muchísimas gracias por este contacto la verdad que fue un gustazo conocerte sos una persona muy cálida es muy lindo escucharte yo creo que por eso tenés tantos seguidores y te mereces realmente que tu comunidad siga creciendo y que se sigan cumpliendo todos estos sueños nada bueno muchísimas gracias a vos por la invitación y nada siempre esperamos que la comunidad sea cada vez más grande en busca de poder realmente hacer un cambio un cambio pequeñito en el mundo que es lo que buscamos hacer prácticamente todos nosotros todo el tiempo ¿no? historias de animales mezclando conocimiento y una cuota de humor Gastón Britos ya es un profesional destacado ¿vos también te sumás como su seguidor? ¡bora!